Francisco García y el piloto Javier Sanity, bienvenidos, ¿cómo están? Un gusto. Un placer, gracias por venir chicos. Muchas gracias por recibirnos nuevamente, hemos estado en varias oportunidades gracias a la Confederación y a ustedes, así que aquí estamos. Bueno, y hoy también incluida esta tremenda moto de Enduro, que también nos viene a visitar y bueno, para mostrar un poco y sumar obviamente a nuestra escenografía. Ahora, Francisco, ¿cómo viene trabajando la Federación? ¿Cómo ha sido el 2016 y cómo se embarca para este 2017 también? Bueno, sí, el 2016 ha sido muy bueno en lo que refiere al cross y al cuadricross, a las motos de cross y a las cuadricross. También anduvo bastante bien el óvalo en tierra y por distintos motivos administrativos, por lo menos internos de la Federación, no se desarrolló el campeonato provincial de Enduro, que se venía haciendo hace 21 años. Bueno, hubo un impasse de un año y este año lo estamos retomando a través de un agente de la Fundación Pro Enduro, que es la que ha sido señalada como fiscal, como organizador por la Federación Cordobesa. Y que bueno, están a partir de abril, vamos a comenzar el primer fin de semana, 1 y 2, el primer fin de semana de abril, empezar con el campeonato que va a tener en esta oportunidad 7 fechas, o sea, todos los meses, excepto octubre, y finaliza en noviembre. Son 7 meses que va a haber carreras de Enduro, o sea, 7 fechas. También va a haber, también dentro del ámbito del Enduro, otras fechas especiales, como posiblemente el desafío de las Salinas Grandes, que es una carrera en el desierto. Y bueno, también hay otras opciones de como Enduro corto, es un Enduro de 5 minutos, 4 o 5 minutos a la vuelta, en lugares pequeños, muy complejos, para pilotos bastante, digamos, calificados. Claro. También vamos a llevar a cabo Super Enduro, que son más pequeños todavía, que se realizan en zonas sobre pavimento, y con muchos obstáculos, y también para pilotos de cierto nivel, que se hacen ocupando dos cuadras nada más, en ese lugar, para hacerlo bien en los pueblos. Claro, claro. Así que bueno, esa es la idea del grupo, de la gente, de la Fundación Pro Enduro, y también hemos hablado eso, naturalmente han hablado con nosotros en la federación. Así que bueno, empieza también el cross, empieza ya el mes que viene, empieza el cross, empieza el quadricross también, óvalo, y nosotros Enduro, por razones que, bueno, están complicados, armar de nuevo todo un aparato, vamos a comenzar en abril. Bien. Javier, bueno, contanos un poquito de cómo empieza este viajo, por lo menos esta pasión de estar arriba de una moto de Enduro. No, lo mío es de familia ya, de mis abuelos, que todos son apasionados por las motos. Y bueno, yo recién a los 18 años pude empezar a correr, y bueno, tengo a mi hijo que ahora él tiene 18, que ya desde los 3 es 4 años que está andando arriba de la moto. Es imposible decirle que no, ¿no? No, no es imposible. En este momento está lesionado, pero bueno, esta es su moto. Pero bueno, ya no vamos a llegar a la primera fecha, pero calculo que la segunda, con suerte, ya puede estar participando. Bueno, me imagino que todo debe ser muy a pulmón, ¿no? Poder participar. Bueno, el año pasado, como bien decía Francisco, no hubo calendario a nivel provincial de Enduro, y hubo que salir a buscar otras fechas a nivel nacional. ¿Cómo se va llevando todo eso? Y el año pasado fue duro porque en Nacional tenés una fecha en Salta y la otra la tenés en Bariloche. O sea, recorré toda la Argentina, 6.500, 1.800 kilómetros para poder participar, y bueno, el año pasado se pudo. El anterior se hizo toda la fecha y el año pasado hicimos, de las 7 fechas, hicimos 6. Así que bueno, de a poco lo vamos armando y vamos tratando de participar. Este año fue un año muy particular, más que nada por las incidencias climáticas. ¿De alguna manera afectó esto los caminos o los recorridos que tuvieron que hacer? No, 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 porque el Enduro se trata de eso. En cuanto a la carrera, no, por ahí, en trasladarse de un lugar a otro, sí, si te toca una tormenta o algo, pero el Enduro no se suspende por barro, por lluvia, por frío, calor, o sea, va bajo cualquier tiempo. Si hay barro es mucho mejor, ¿no? Para que tengas una idea, en 21 años que se hizo el campeonato, los 21 años que se hizo, que cada carrera, normalmente cada año tiene 10 fechas. Una sola vez se suspendió una fecha, por decisión del intendente de esa localidad, porque yo vía intensamente y es una zona que es, creo que en la Paisanita, o por ahí, o los Aromos, por ahí. Y bueno, no podían entrar las ambulancias por el camino lateral hasta llegar hasta el fondo, entonces decidió. Fue la única, en 21 años, la única vez que se suspendió la carrera. La federación, ¿cómo trabaja en cuanto a aquellos jóvenes que se empiezan a insertar en la actividad? ¿Hay que hacer un seguimiento en cuanto al estado físico, también a las aptitudes para poder manejar una moto? ¿Cómo se va manejando eso, Francisco? No, no, se lo... naturalmente hay categorías específicas para los chicos que empiezan. Hay categorías, primero empiezan, tenemos chiquitos de 6 a 9 años y otros chiquitos de 9 a 12. Y también tenemos la categoría principiante para chicos más grandes que van a... Claro. Y son todos de más o menos el mismo nivel. En el caso del Enduro, es una competencia de muy bajo riesgo y de muy baja velocidad, porque son complicados los circuitos, son relativamente lentos, son lentos. Y bueno, además, el estado físico, hay una disposición de la Agencia Córdoba Deporte y del Ministerio de Salud, donde se necesita hacer un examen médico muy complejo, que lo hace la agencia, y un grupo de médicos que está desparramado en toda la provincia, que se llama EMAXIA. Claro. Bueno, eso te da una cierta tranquilidad, porque, bueno, puede tener algo oculto que no se ve... Claro, si no estás con un respaldo. Exacto, es un respaldo, y bueno, después lo vemos nosotros. En el Cross es más complicado, pero también hay categorías promocionales, por supuesto. Bueno, obviamente que estaremos con Mundo D, atentos a lo que suceda con este calendario provincial, difundiendo toda la actividad del motociclismo y obviamente del Enduro y del Cross. Así que Javier, Francisco, muchas gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buen año. Igualmente. Gracias, igualmente. Muy bien, el Enduro a través de la Federación de Motociclismo de la provincia de Córdoba, que nos visitó aquí en Mundo D, nosotros nos tenemos que despedir. Ahí está, nos despedimos. Vamos a la pausa y ya seguimos con más Mundo D. Gracias, chicos, ¿eh? Muy amables. Gracias, Francisco, gracias, Javier. Un gusto, ¿eh? Gracias. Lamentablemente tenemos que tener un productor acá en el piso que me diga a mí una seña. Che, corte, nos vamos, pausa. Bueno, no entiendo a veces, ¿me entienden? Estoy con móvil, invitados, ta, ta. Se entiende, ¿no? Se entiende. Se entiende. El handy este también es una... El handy este también es una nueva 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 nueva. Gracias.